100, desde 10 tareas hasta 100, iría a pagar 200 pesos. De 100 en adelante, 100 a 200, 300, pagarían los 300 pesos y así sucesivamente. Hay una cuota de 500, hay de 1000 y hasta de 2000 pesos. Para que el que va a sembrar más, tenga que pagar más. El que va a sembrar menos, pague menos. De manera que no sacrifiquemos a todo el mundo igual, sino que el que tiene más, pague más. El que tiene menos, y decía alguien, un político, que tenga mucho, que pague mucho. Y el que tiene poco, que pague poco. Con ese dinero que ustedes pagaron, se mandó a hacer este proyecto. Vieron unos técnicos desde Santiago y elaboraron el proyecto que nosotros vamos a presentar al gobierno. Ustedes saben que este proyecto hacía un monto de 90, creo que 90 millones de pesos para los productores, para los productores del cacao y aquellos que desean sembrar cacao. De manera que cubrimos esto, que costó un dinero, pero también hemos venido cubriendo la comida que les hemos brindado a ustedes. O sea, realmente, hasta el día de hoy, no tenemos un centavo. Y tenemos por tarea que tenemos que pagar el RNC. Eso es lo que nos da vigencia ante el gobierno de Género. Y como cimiento, el proceso de incorporación. El proceso de incorporación es la gestión del RNC, que es lo que nos da identidad ante el gobierno de Género. Es una asociación que existe. Sin eso no hay nada, pero eso hay que pagar. Solamente le pedimos la primera cuota de inscripción. Ustedes han visto que hemos venido dos o tres veces y no se le ha pedido más que a los que no habían pagado. De manera que no se sorprendan en el momento que se le asigne una cuota nueva, menos que una cuota, para cubrir estos gastos. Él me puede ayudar, que sabe bastante de eso. Se va a jugar en cuanto a lo que es la adquisición del RNC. Y lo que eso podría costar. Y que debe ser el pago entre todos. Por lo que debemos disponer todos. Debemos crear conciencia. Enseñar a nuestros hijos, que son los que van a seguir protegiendo. Porque si nosotros seguimos destruyendo el medio ambiente, si seguimos dando quemas, quemando, si seguimos haciendo la tumba, nos va a pasar como a nuestro vecino. Que hoy no tiene donde sembrar porque el suelo ha desaparecido la capa vegetal. Y si no tenemos capa vegetal, no tenemos donde sembrar. Abogado. Cuando le hizo su entrada, al tener la dualidad de abogado y de agrónomo, era pertinente escucharlo a él. Y creo que la exhortación que él ha dado y la haberla preparado, comparado ante esa situación, es que cometemos a diario violaciones. Entonces tenemos que hacerle ver a Cruzito, y a todos los productores, a todos los ciudadanos, de que tenemos que proteger nuestra casa. La casa nuestra es nuestra tierra, nuestra habitad. Con nuestra tierra, con nuestro habitad, con nuestro espalda. Porque somos pobres, porque somos padres de familia, porque somos humildes, hay que permitirle o... o concederle de que sigamos en la forma acelerada que vamos.